¡Suscríbete al canal! 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 No hay balas de las que... ¿Dónde? Tú me llevas loco, oye loco, usted dice, mira otro, habla bien tú, pavo, si no, no voy a jugar nada. Mira, cayó una cara aquí, padece que hay uno. Ah, no. Aquí fue el avión que lo trajo. Yo cojo todo el tapalete. ¡Ay, no! ¡Cúlame, cúlame! ¡Ay, no! ¿Cómo está cura? Para usted. ¡Aquí no hay cajita! ¡Aquí no hay cajita, pongo que hay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, amigos! son cuatro no me pare por atrás de mí atrás de mí había uno coge la otra ten cuidado que viene uno por atrás ve uno atrás de ti animá y ve uno atrás de ti te va a dejar matar animá oye habla bien si no ya tú sabes animal saibaje saibaje ve uno ya ya te besaron espero que le haya gustado este video suscríbase y den like hasta la próxima ooohoo